Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Sean todos muy bienvenidos a su programa Hombres de Verdad. Como siempre, un privilegio para nosotros llegar hasta ustedes con temas pertinentes a la familia, a nuestra responsabilidad como hombres, como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, como empleados. Todo eso la Escritura tiene mucho que decirnos. En el día de hoy nosotros queremos seguir trabajando con algunas cosas que hemos estado trabajando que tienen que ver con la paternidad, como padres. Y nos llegó una pregunta que consideramos muy importante, aunque de antemano podemos decir que es delicado el tema, porque no es algo que se pueda hacer 100% categórico en cada aspecto. Tiene que ver mucho con la naturaleza humana, con el aparato emocional, el aparato orgánico, las reacciones, la visión de la vida, las diferentes personalidades. Son muchísimos los factores. Y nos referimos a la respuesta que debemos dar a la pregunta, ¿cómo manejar la depresión en nuestros hijos? Y definitivamente eso va a depender mucho de lo que nosotros entendamos por depresión. Va a depender mucho de lo que nosotros entendamos con las causas fundamentales de la depresión. Pero nada, vamos a intentar responder dentro de las limitaciones particulares con las que podamos encontrarnos y aún hasta con los diferentes enfoques que el pastor José Agüero y yo podamos tener aquí o allá en ciertos detallitos. Pero eso es parte de la vida cristiana y del enfoque y del acercamiento a las escrituras que cada uno tiene. Así que oramos al Señor que podamos contestar de la manera más satisfactoria y bíblica posible esta pregunta. José, yo sé que tú has trabajado el tema en otras ocasiones, así que nos encantaría escuchar qué tú tienes que decirnos al respecto. Bueno, Marcos, ver un niño, un adolescente, un adulto deprimido, vale la redundancia. Es bastante deprimente verlo. Sí, yo soy de los que digo que yo prefiero ver a una persona con las dos piernas rotas y no con depresión mayor. Y en algunos escenarios también digo que prefiero ver a una persona así, hablando en sentido figurado, ¿verdad? Con el VIH SIDA que es con depresión mayor porque las personas que tienen el SIDA hacen todo lo posible para vivir porque saben que esa es una enfermedad que puede ser una sentencia de muerte. Pero el deprimido que puede estar muy saludable se quiere morir. En ese sentido, José, yo pienso que sería fundamental e importante definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de depresión. Porque depresión y tristeza, aunque están relacionados, no son lo mismo. Y eso es algo que siempre en los estudios que se hacen para orientar a los padres se le dice. La depresión es una serie de síntomas que vamos a ir mirando poco a poco. Son una serie de síntomas. No hay como una definición categórica sobre eso, sino que se define en base a los síntomas. Pero son síntomas que tienen que persistir por un poco de tiempo porque si no, todos tenemos momentos de tristeza, de decaimiento, de desánimo, de desaliento, de melancolía, como le llamaban antes. Exacto. Porque antes no se usaba el término depresión. Antes estoy hablando 100 años atrás o menos. No se usaba el término depresión, sino melancolía. Ese está medio melancólico. Era el término que se utilizaba. Pero la depresión, estamos hablando de que como lo miran en un manual que se llama el manual DSM-IV y ya está el DSM-V, que es manual de diagnósticos de enfermedades mentales, con los que se trabajan y se mira todo eso. Pero la depresión es una alteración del estado del ánimo que se manifiesta, en primer lugar, así, con una sensación de tristeza y que se va definiendo en base a los síntomas. Son personas que van perdiendo el deseo de comer, el deseo de tienen trastornos con el sueño. Son personas que se le ven retraídos y básicamente se nota más en niños y en adolescentes. Porque hay adultos que te sorprenden de que estén pasando por un estado depresivo y son personas muy alegres. Por ejemplo, hay un actor que falleció llamado Robin Williams, que hizo muchas películas infantiles y de chistes. Cómicas, comedias. Sí, muchas. Y pensar que ese señor estaba pasando por una vida, muchos años de depresión, que al final le cobró la vida a la depresión, nos damos cuenta de que realmente es algo muy serio. Y Marcos, el problema es que mucha de la depresión se va en el adulto, se va gestando en la niñez y en la adolescencia. Sobre todo en la niñez, se comienza a gestar. Y los padres no valoran, no son conscientes de todos esos cambios y se lo atribuyen a cualquier otra razón. Y entonces eso hace que no se le dé una atención a tiempo y adecuada cuando se ven esos síntomas de depresión entre los niños. Porque según algunos estudios, está aumentando no en la misma proporción en niños que con adultos. Pero las etapas donde más se evidencia la depresión es desde los 13, 14 años hasta los 21. Algunos lo ponen hasta los 25. Y son las etapas más peligrosas. Porque es la etapa donde se comienza a vivir dentro de los adultos, pero todavía con la inmadurez propia de la vida. Entonces, muchos de esos eventos no pueden ser manejados con madurez. Y al ser muy fuertes, terminan no solamente deprimiéndolo, sino que también pueden tener una sentencia con respecto a no querer la vida. Porque lo malo de la depresión no es que las personas viven con esos síntomas la vida entera. Es que no los dejan vivir la vida entera con todos estos síntomas. Entonces, papá y mamá tienen que estar siempre pendientes de sus hijos por dos razones. Primero, para que estas alteraciones del ánimo, que sean evidentes, comiencen a observarlas. Y también para que busquen las razones por las que ese niño o ese adolescente está con esos síntomas. Porque en el niño y adolescente es más predecible, es mucho más fácil encontrar las causas que encontrarlas con los jóvenes y con las personas más adultas. Por lo tanto, cuando miramos acerca de la depresión en los niños y en los adolescentes, como les dije, tenemos que ver muchos de los que son las alteraciones que puede causar en los niños y en el adolescente. Una de esas alteraciones que comienza a causarle a los niños que están pasando por eso, es obviamente un estado del ánimo, no solamente de tristeza, sino irritable. Se irritan con mucha frecuencia, tienen esas sensaciones de, déjame tranquilo, no me moleste, cuando el niño no era así. Porque son cambios muy bruscos que se van dando al paso, pero son cambios que se van dando muy bruscos. Y eso el papá o la mamá tiene que estar observando a esa niña. También el otro aspecto es eso, que tienen el humor muy alterado, no se les ve reír, no se les ve disfrutar lo que normalmente a esas edades se disfruta. Otro aspecto también es que un cambio notable que pueda tener con respecto al peso, puede ser que coma demasiado o puede ser que coma poco. Recuerda que en la adolescencia, muchos de ellos pueden, fruto de la ansiedad, que es el precursor de la depresión, pueden sufrir por asuntos de complejos, lo que es bulimia y anorexia. Entonces, uno tiene que mirar, y no solamente la bulimia y la anorexia, sino que la ansiedad hace que coma mucho, y sin tener bulimia ni anorexia, pero que coma mucho y comienza a tomar mucho peso, porque la ansiedad puede causar ese tipo de asuntos. Otro aspecto es que duerme poco en las noches y demasiado en el día. En las noches casi no duerme, se la pasa y uno piensa que es porque está entretenido con el celular, porque está entretenido con la tablet, pero es una manera de ver, de que les suceda, y nosotros nos damos cuenta en las escuelas, esos niños como que siempre se están durmiendo en las horas de clase. Que dicho sea de paso, un paréntesis para que nadie malinterprete. Él lo puso así como ejemplo, pero no estamos de acuerdo con esa libertad que a temprana edad tienen muchos hoy, de tener tablets y celulares con internet y todo eso. O sea que puede ser que tengan jueguitos o lo que sea, pero eso es tema de otro programa, pero para que nadie malinterprete que estamos a favor de que los niños tengan ese acceso continuo. Y no solamente es válida la aclaración, sino que debe ser un motivo de una de las enseñanzas, porque hoy en día hay una cantidad enorme de información, de visuales en la internet, que pueden crear este tipo de enfermedades y de muchas otras más, muchísimas otras más. Otro de los síntomas es que el niño se siente incapaz de hacer las tareas que normalmente hacía. Otro más puede ser el hecho de que no se concentra a hacer las tareas y también que lo observan los profesores, de que esos niños no tienen su juicio, su mente clara, porque tienen lo que ya habíamos hablado antes, pensamientos negativos persistentes, fruto de lo que sea. Porque son muchos de los factores. Otro aspecto tiene que ver, obviamente, en las escuelas con sus bajas calificaciones, cuando de forma normal ese niño o esa niña tenía calificaciones buenas. Otro aspecto también que se puede evidenciar es lo que se llama muchos sentimientos de culpa. Se culpan de todo. Y recuérdese que ahí, cuando hablamos de todo esto, que aunque no tenemos muchos ejemplos bíblicos en las escrituras para niños y adolescentes deprimidos y de adultos, pero toda enfermedad mental y emocional es una combinación de nuestra naturaleza pecaminosa que no nos permite enfocar, no nos permite analizar, valorar, no importa la edad que sea, lo que pase en nuestras vidas. Porque eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y eso se manifiesta con el niño, con el adulto, con el adolescente. No tenemos esa capacidad hacia el bien, sino que nuestra naturaleza mental, emocional y física siempre se inclina a lo negativo, a lo malo. Siempre. O sea, si tu papá no te saludó, si tu papá no te buscó, se manifiesta eso porque el niño no es que el niño no tiene la capacidad de discernir. No. Hay una escuela pedagógica que dice que la mejor manera de enseñar a un niño es considerando un niño como un adulto en su edad. O sea, que ellos van adquiriendo cierta madurez a su edad. Tú te encuentras con niños de siete años que tú le dices a una niñita, a un niñito, ven mi niñito, ven. No, no, yo no soy ningún niño. Te lo dicen así. Yo no soy ningún niño, mami. El niño es Juancito que tiene tres o cuatro años. O sea, si hay cierta madurez a su edad, que es lo que realmente eso altera. Pero a lo que quiero llamar la atención es que nuestra naturaleza humana pecaminosa se comienza a manifestar de que nuestra mentalidad se inclina siempre a lo negativo. Se inclina siempre a aquellas cosas que no son las mejores. Y eso nos pasa a nosotros en la vida siempre. No importa que no tengamos problemas de depresión. O sea, si alguien te pasó por el lado y no te saludó, en vez de tú pensar, cuidado, si te enfermo, quizás tiene algún problema. No, nosotros pensamos lo negativo. Es que se la ha tomado conmigo y viceversa. De manera que cuando nosotros hablamos acerca de estas manifestaciones y muchas otras más, los padres tienen que observar eso. Para que nosotros podamos mirar cuáles son las alteraciones de la conducta, de la vida cotidiana que tienen los niños y que no son propias de los niños. Claro, hay niños que son más vivaz, hay niños que son más extrovertidos y hay niños que son más introvertidos. Pero estas razones, estos rasgos, estos síntomas que les di, le pueden afectar a cualquiera de ellos. Y obviamente aquellos que son más hiperactivos son los que más se evidencian cuando tienen ese tipo de situación en su vida. De manera que tenemos que estar muy pendiente de eso y sobre todo en la adolescencia. Porque en la adolescencia las cosas se complican más, mucho más. El índice, Marcos, de suicidio en el mundo es, el rango de edad más alto es, como les dije, desde los 14 hasta los 21 o 22 años. Y uno de los síntomas más claros de la depresión, sobre todo en adolescentes, jóvenes y adultos, es que le mata el deseo de vivir. Y al matarle el deseo de vivir, ellos sienten de que estarían mejor si estuvieran muertos. Sobre todo porque muchas veces cuando logran dormir, cuando logran dormir, el adolescente que está pasando por un periodo de depresión, cuando logra dormir, es el momento en que mejor se sienten. Y al sentir que cuando duermen es cuando mejor se sienten. Porque no se sienten. Entonces entienden que el sueño, que la muerte será un sueño largo. Y ahí es donde viene el problema. ¿Te ha tocado en algún momento atender a algún niño depresivo, algún niño o algún adolescente? Adolescente. 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 ¿Qué tú has visto? Mira, normalmente cuando recibo personas así o jovencitos, es como me gusta escucharlos y hablar. Y muchas veces tú te das cuenta que es un problema al final de su forma de enfocar la vida, de frustraciones de no lograr lo que quería y quizás no han sido enseñados desde pequeños en el hogar cómo reaccionar. Porque algo que nosotros hablábamos, José, antes de iniciar es que no siempre es algo fácil definir o encontrar la fuente de la depresión. Pero hablando de manera general, de manera genérica, hay dos grandes fuentes. Una es una fuente orgánica. Y la muestra es que cuando un psiquiatra lo toma y lo medica aquí o allá, todo camina bien. Cuando dejan de medicarse, vuelven otra vez a depresión. Eso ocurre con adultos y ese tipo de cosas. Por eso, para nosotros es muy importante siempre tener el conocimiento de buenos psiquiatras. Porque es impresionante que aunque la psiquiatría es una ciencia médica, como en todas las áreas, la cosmovisión afecta al ejercicio de la medicina. Entonces, tú puedes caer en manos de un psiquiatra que todo lo quiere resolver con medicamentos, con antidepresivos, con diversas cosas, pero que mantienen a la persona en un sopor y eso no es lo que uno quiere. Pero cuando son aspectos orgánicos, un desequilibrio hormonal, una deficiencia de alguna sustancia, a veces litio bajito, te producen estados de ánimo profundo. Y la gente ni siquiera sabe por qué, pero yo ni siquiera soy así, me siento. Entonces, a veces tengo que decirle a las personas, no te sientas mal por sentirte mal cuando la fuente es orgánica. Cuando tú caes en manos de un profesional que tiene una cosmovisión al menos no distorsionada y te suple lo que te hace falta, el problema se resuelve. No sé si tú tienes, muy posiblemente tengas a personas, nosotros a lo largo de los años hemos tenido miembros de nuestra iglesia que tienden a descontrolarse, a deprimirse y a tener ciertas caídas profundas, en una tristeza profunda. Y normalmente cuando ya han sido tratados y vuelven y caen, normalmente cuando uno les pregunta, ellos han decidido que ya estaban lo suficientemente bien y han dejado la medicación. Entonces, si con medicación se resuelve, evidentemente la fuente es orgánica. Pero ¿qué pasa? La otra fuente no es orgánica. La otra fuente es una forma incorrecta de pensar acerca de ciertas cosas. Y no estamos diciendo que todos los casos son fáciles de definir. No. Pero cuando tú ayudas a una persona a pensar bien, y pensar bien es pensar bíblicamente, entonces las cosas pueden cambiar. Imagínate una persona, todos nacemos con un ego muy profundo. Todos somos egocéntricos. Pero si a un niño egocéntrico que venimos todos así, tú le das una crianza que enfatiza a su egocentrismo, los refuerza, él se va a creer que es el centro del universo. Y él lo que va a esperar de esta vida es que todo es felicidad, que todo tiene que salirle bien. Y entonces cuando empieza a encontrarse con que de este lado del sol no hay felicidad completa, entonces eso le causa una tristeza tan profunda que no sabe cómo manejarla. Ha sucedido, José, y tú te aseguro que has visto casos de personas que antes de convertirse eran personas taciturnas, depresivas. Y cuando se convierten, te testifican que por primera vez en su vida ellas están felices y contentas. Y uno puede decir, claro, el gozo del Señor. Claro que sí, el gozo del Señor. Pero también una forma diferente de ver la vida, que hace que la vida ya no se vea con unos lentes oscuros, sino con unos lentes policromáticos. El depresivo solamente ve blanco y negro, y más negro que blanco, y más negro que blanco. Pero cuando tú haces así, tú le cambias los lentes y el Evangelio hace eso. Y empieza a ver la vida en colores. Es como, wow, pero es diferente. Entonces, siendo, verdad, genérico, o hay un elemento orgánico que debe tratarlo un psiquiatra. Y si hay un elemento orgánico, José, por más principio bíblico que tú le des, no va a salir de ahí. Ahora, si no es un elemento orgánico, sino una cosmovisión distorsionada, tú le puedes dar todos los medicamentos que tú le puedas dar y tampoco va a salir. Porque lo que necesita es enfocarse y entender quién es Él, entender quién es Dios, que Dios es el centro de la vida, no nosotros. Lo que Él espera, el gozo que Él promete, pero cómo se obtiene esa relación gozosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos dos extremos, que son como muy obvios y claros, hay una amplia gama que, como tú decías hace un rato, posiblemente tiene una combinación. Sí, ahí... Que no es como, esto es esto. Es más complicado. Sí, es difícil. Marcos, la complejidad del ser humano que Dios ha hecho no se evidencia en lo físico. En lo físico se evidencia la perfección. Pero la complejidad de lo que es nuestra mente, nuestras emociones, todavía no se ha llegado. Nadie sabe cómo se genera todo eso. Eso no es parte del cerebro. Eso es parte del alma, del espíritu. El hombre interior no es algo para lo cual Dios nos ha dado mucha información en la Biblia. Y yo, yo soy de la idea de que la depresión no es un problema mental, sino es un problema del alma. ¿Sabe por qué, Marcos? Porque cuando lo definen ahí en ese manual, dicen, todas las enfermedades, ahí son muchas, que se llaman alteración del estado del ánimo. Así lo definen. Y la palabra ánimo es una palabra que en el griego viene de alma. Y es algo tan profundo que las personas no pueden explicar y que no hay medicamento que cure la depresión. No hay. Los antidepresivos o los ansiolíticos no curan la depresión. No existe nada que la cure. Ayuda a que los síntomas que produce, que si son mentales o del estado del ánimo, lo minimizan un poco y ayudan a las personas. Por eso, la gente depresiva que yo he estado trabajando con ellos, son personas que hay que estar cambiándole los medicamentos con mucha frecuencia. Porque llega un momento en que no le hacen nada. No le hacen nada. Llega un momento en que se lo quitan o le bajan la dosis y después entran en una crisis, porque siempre la depresión hay algo que la detona. Y ese es el punto en que quiero enfocarme en estos momentos. ¿Qué es lo que detona que nuestra alma se ponga así? David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ese abatimiento profundo, David no lo presenta, la Biblia no lo presenta como algo mental. La Biblia lo presenta como cosas que afectan tu forma de pensar, como tú decías, afectan tu manera de ver la vida, afectan tu manera de sentirte, pero es algo que se origina ahí adentro. Y David luchaba, estaba mirando unos autores que incluían a David en eso, como un hombre que se deprimía. Pero David no se deprimía porque tenía factores genéticos ni orgánicos. Eran factores circunstanciales. Y a eso es que también quiero hacer mucho énfasis con respecto a los niños. Mire, tienen que tener cuidado los padres, porque aparte de los aspectos que son orgánicos, como decía el pastor Marcos, aparte de los genéticos que se pueden heredar, porque algunos dicen que hijos que vienen de padres que sufren de problemas de depresión tienen un alto porcentaje mayor que los demás. A deprimirse. O cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad como la esquizofrenia, que no se cura, tienen factores genéticos detrás de ellos. Entonces, están esos factores ambientales que tienen que ver con todo lo que sucedió en su ambiente hogareño o en su ambiente de infancia. Y ahí es donde quisiera hacer mucho énfasis con los padres. Porque a veces los padres, como es la pregunta que nos ha originado el programa, de cómo podemos ayudar a nuestros hijos si queremos tomar los últimos minutos para mirar las maneras en que podemos ayudarle. Pero mucho de eso se origina en la casa. Miren, lo que se llama injusticia relacional es algo que va deprimiendo mucho a los niños. Cuando los niños ven algún tipo de injusticia en el trato de los padres con los hijos, eso los deprime bastante. Ahora, no necesariamente van a ser depresivos, pero pueden tener lo que ellos llaman episodios depresivos. Porque todos nosotros los humanos tenemos episodios de desaliento, de desánimo. Y cuando tú lo llevas a los niños, a un psiquiatra, o no a los niños, pero lleva a un adulto, a un joven, a los psiquiatras, en cualquiera, no solamente en depresión, sino en cualquier otro, ellos lo primero que te preguntan es que si eso es la primera vez o ha pasado varias veces. Porque el psiquiatra lo aborda, si eso es un episodio, es más fácil. Pero cuando eso ha pasado muchas veces, muchos episodios, entonces se le llaman un trastorno. Entonces es más difícil todavía. Entonces, los padres tienen que cuidar mucho eso. ¿Qué pasa en la relación, como en el trato de los padres con los hijos? Se nota mucho, muchas veces, en hijos que han sido adoptados. Porque el niño adoptado, cuando sabe desde su infancia que es adoptado, comienza a comparar el trato que le dan al hijo biológico con el adoptado. Entonces ya yo he tenido que tratar casos de adolescentes así. Ellos hacen esas comparaciones y eso les desalienta. Eso no significa que van a deprimirse como enfermedad como tal. Lo que sí van a hacer es resentidos sociales. Es el otro término que se utiliza. Que son personas que son resentidas por mucho tiempo. Pero también están los aspectos temperamentales. Tú sabes que los griegos hablaban de temperamentos extrovertidos, como que ellos llamaban sanguíneos, y es interesante porque los griegos que comenzaron con ese tema del temperamento, se lo atribuían a los humores del cuerpo. O sea, sanguíneo, el que es muy alegre, es por la sangre. Y coléricos y flemáticos es por las flemas y por la bilis blanca y la bilis roja. Pero un niño que tenga, una persona, cualquiera que sea, que sea más melancólico, más flemático, puede ser que los eventos de la vida lo puedan llevar a no interpretarlo bien y eso pueda pasar. Hablamos de los factores fisiológicos, genéticos, y también los de conmovilidad. Esos factores de conmovilidad aumentan también los riesgos que pueden traer eso. Ahora, también tenemos que entender lo que son pérdidas. Un niño que perdió a su papá o a su mamá a muy temprana edad, le puede suceder eso, perdió un hermanito, una hermanita, que inclusive muchos de los que ayudan con la conducta les recomiendan que le compren una mascota, porque eso como que va llenando mucho ese vacío. tener mucho cuidado que haya alguien que esté violando o abusando a su hijo con amenaza. Eso es importantísimo. Cuando el niño cambia de humor, eso es de las primeras cosas que uno tiene que empezar a investigar, si alguien está abusando del niño. Marco, si tú vas donde mí, y cualquiera persona que vaya, no importa la edad, no importa la edad, que vaya y que esté diciendo que está pasando por un periodo de depresión o que ha vivido así, no importa la edad, si tiene 30, 40 años, lo primero que uno le pregunta es, tú fuiste violado, fuiste abusado, y en muchos casos es así, Marcos, en muchos casos de personas adultas es así, porque eso es difícil de borrar. Y más cuando lo han hecho con amenaza, que no se lo pueden decir a nadie, y más con sus hijos usted le diga, si alguien te toca, si alguien se acerca a ti y te dice que tú, que te vas a matar, que no se lo diga a nadie, tú le dices, no se lo voy a decir a nadie, y tú me lo dices a mí. ¿Sabe por qué? Dile, porque nadie no existe. Es una forma de mentira. No, no, no. Nadie no existe. No se lo diga a tu mamá. Sí, no se lo voy a decir a mi mamá. Díselo a papá y dile, papá, díselo a mamá. No se lo puedo decir yo, si tú quieres arreglarlo así. Pero Marcos, yo estaba predicando en Estados Unidos recientemente, y un señor ya de unos 50 años me dijo después de la prédica, me dijo, déjeme contarle algo que yo no le he dicho a nadie. Y me estaba hablando de cómo un jovencito a los 5 o 6 años que él tenía lo molestó sexualmente, que gracias a Dios no lo penetró, pero lo molestó tanto sexualmente. Y después, ese mismo muchacho lo llevó a la iglesia. Y el líder de la iglesia lo molestó también. Y ya yo he oído eso varias veces. Eso lo he oído varias veces. Ese señor, ya yo lo había conocido porque había estado en esa iglesia, pero se me acercó y me dijo, yo no se lo he dicho a nadie. A nadie. Entonces, usted tiene que orar mucho por sus hijos. Yo oro mucho por mis hijos, oraba y ahora por mis nietos para que nadie los toque. Porque eso sí que le altera inmediatamente el humor, la manera de ser de ese niño. Entonces, hay que observar, porque yo prefiero más, como todos sabemos, la medida, la medicina preventiva que la medicina curativa. Entonces, vamos a observar, vamos a mirar, vamos a conocer bien a nuestros niños, vamos a estar pendientes. Papá, nosotros que somos hombres, que todos lo dejamos a mamá, vamos a observar a nuestros hijos, vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a acercarnos a ellos. En un programa habíamos hablado de crear ese vínculo, ese vínculo con los hijos, que algunos piensan que es amistad. No, ese vínculo lo que hace es que crea, crea ese ambiente de confianza del papá con el niño. Papá, te voy a decir algo. Mamá, te voy a decir algo. Tenemos que crear ese vínculo para que ellos puedan decirnos lo que le está pasando, lo que le está doliendo, lo que le está hiriendo, lo que le está entristeciendo, cualquier cosa de esa que se lo diga para que pueda, por la gracia de Dios, poder nosotros ayudarlos a tiempo. Y algo que no hemos hablado es con respecto a lo que es la medicación, que el pastor Marcos habló algo acerca de eso. Ya cuando están en la adolescencia, en la juventud, no le tenga miedo a la medicación. Pero recuérdese, y se lo digo con todo mi corazón, ¿por qué he estudiado eso? La depresión es algo que Dios cura. Es algo que Dios cura. Es algo en el alma. Y el único que penetra al alma es nuestro Dios. Tómelo en serio cuando usted tenga un hijo que esté deprimido. y busque ayuda. Y busque ayuda. Hay consejeros cristianos preparados para ayudarles, para orientarles, para cambiar el curso de su manera de ver la vida, como tú decías, de pensar, de valorar. Yo le digo, mira, dale gracias a Dios. Yo siempre, a ese señor, yo le dije, dale gracias a Dios que no hubo penetración, que esto no pasó, que aunque eso dolió, pero hubiese sido peor. Y yo trato de, como tú bien decías, de que ellos comiencen a ver en Cristo. Usted está en Cristo ahora. Pídele a Dios que le haga olvidar eso, que le saque eso de su alma, de su mente y de su corazón. Acompáñelo con mucha oración, con mucha lectura de las escrituras. Tome en serio si su hijo o su hija, en la edad que sea, está pasando por un momento de depresión. Tómenlo muy en serio, porque uno de los peores males que enfrentan a esos niños es que los papás, sí, él siempre, él se la hace como para que no, eso es para no estudiar. Fájese a estudiar, hágalo. O yo, yo, no, que yo no me siento bien, no importa, yo tampoco me sentía bien. Y comienzan a forzar al niño, que lo que hace es que están alimentando su mal. No se trata el caso y se complica. Esperamos que los principios y los consejos ofrecidos sean de utilidad. El Señor los bendiga y gracias por estar con nosotros en una entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.